La Municipalidad Distrital de Pachajute le rinde homenaje a mamá Sí, este sábado 9 de mayo, desde las 5 de la tarde, serenata a mamá En la Plaza Temática de Pachajute, un merecido homenaje con grandes sorpresas En el escenario, la orquesta número 1, la auténtica Sí, la auténtica, del encantador Abel Mendoza, para hacer bailar a todas las mamitas en su día Además, grandes artistas invitados, entrega de cadastas, premios, regalos, sorteos y mucho más Ven a celebrar tu día, en la serenata a mamá Este sábado 9 de mayo, desde las 5 de la tarde, en la Plaza Temática de Pachajute Te invita a tu amigo, tu alcalde, Carlitos Pérez ¡Feliz día, mamá Pachacutaña! Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre